Nada más y nada menos que lo tenemos conectado en este momento y le agradecemos mucho la comunicación, realmente vienen de días sin dormir prácticamente. Eduardo, ¿cómo estás? Acá, Nahuel y Tomás, te saludamos, buen día. Buen día, un gusto, ¿cómo les va? El gusto es nuestro, realmente. En principio, bueno, la pregunta va claramente a lo último, a lo que sucedió ayer, casi anoche, a esta, bueno, a esta votación que ganó la Libertad Avanza, que todavía no es media sanción, pero que, bueno, ganaron la verdad que con unos buenos números en diputados, ¿cuáles son tus primeras ideas, con tus primeras reflexiones? Bueno, mirá, son buenos números para esto, pero me parece que para lo que viene en particular, ¿no?, el número nuestro va a permitir llegar a un 129 para rechazar privatizaciones y para rechazar facultades delegadas, me parece, me parece, porque es cierto, se juntaron todos, todos, contra, o sea, no querían votar con nosotros. Entonces, fijémonos que acá votaron, integraron la mayoría del bloque de la Libertad Avanza, más el radicalismo, más el pro, más lo que juntó Pichetto, es una mezcla de todos, pero ahí también hubo algunos votos que se le cayeron, creo que Margarita Stolbicel y los socialistas, creo que no votaron, no estoy en la duda, seguro que no votaron. No, confirmado, confirmado, sí. Pabulón, Fein y Margarita Stolbicel, sí. ¿Votaron con nosotros? Votaron en contra, sí, sí, sí. ¿Y Facundo Manes y otro radical? También, también, y otro radical, sí. Sí, pero eso es la punta, o sea, yo quiero decirles, chicos, si no parezco un aburrido, yo tengo la obligación de construir esperanza, soy un dirigente político y tengo obligación de construir esperanza, entonces, lo que pasó ayer, trabajamos a full para poder construir una mayoría, no ha podido, no hemos podido, pero eso no significa que nosotros no trabajemos para construir una mayoría en facultades delegadas, en el tema privatizaciones, y en algunas otras cosas más que en este momento no me estoy acordando, pero que, bueno, todo lo que es cultura, creo que lo vamos a lograr. Estamos viendo, concentrándonos en algunos temas específicos. Bien, bien, no. Tiene que ir al Senado también, ¿eh? Sí, claro. Sí, 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 tiene que ir al Senado. Sí, sí, te estamos gustando, sí. No, te decía que más allá de estar muy bien, que tenés que construir esperanza, y realmente es algo que siempre haces, y muy bien, realmente, pero además de eso es interesante verlo como este número 144 como el techo en diputados de Javier Milei, ¿no? De alguna manera se podría ver así, como él se llegó a su techo, y de ahora en más todo indicaría que podría ir bajando. Sí, porque yo noto, salvo el bloque del PRO, salvo el bloque del PRO, que es homogéneo como el nuestro, lo demás son muy, muy dispares. Son bloques que se armaron rápido para ver si en el primer tiempo les sacaban a la libertad, avanzan posiciones en las comisiones y eso, pero, por ejemplo, yo vi esto al viser dentro del bloque de Pichetto, y a Fein y Paulón, muy distante el pensamiento de quienes conducen ese bloque. Por eso digo, si nosotros mantenemos lo que tenemos, nos da para pelear en lo que viene, y creo que en el radicalismo el posicionamiento de Facundo Manes ha hecho una convulsión. Guarda que creo que hay 10 por lo menos que nos siguen a Manes que no van a votar facultades delegadas. Eduardo, buenos días, Tomás García te saluda, ¿cómo andas? Hola Tomás, ¿cómo te va? Bien, un gusto hablar con vos. ¿Cómo pensás en el capítulo de las privatizaciones, privatizaciones, el radicalismo, mismo, o sea, desde su jefe de bloque y otros legisladores que votaron a favor del proyecto en general, hablan de que ellos firmaban el dictamen en disidencia pidiendo que las privatizaciones van a tener que pasar sí o sí por el Congreso de manera individual? ¿Vos pensás que esa puede ser una variable para modificar ese artículo o están, digamos, trabajando en otra, de quitarlo directamente? Mirá, nosotros estamos trabajando en rechazar las privatizaciones. Yo vi que la coalición cívica también ha rechazado esa comisión porque esa comisión en el pasado sirvió para ser ricos a los que integraban esa comisión. Yo no estoy de acuerdo en privatizar lo que no hay que privatizar. Creo que no hay términos medios ahí. Entonces, por ahora nosotros estamos construyendo voluntades para rechazar privatizaciones. Y siento que dentro del bloque de esa gente que vos decís, hay como nueve, diez que están en la misma que nosotros que rechazarla. ¿Y cuál es otro de los planteos, siguiendo con el debate en particular, que es lo que se viene ahora? ¿Cuáles son los planteos? ¿Hay además de facultades y privatizaciones algún tema más que veas que puede salirle, digamos, un revés al gobierno en esa votación? Y yo creo que todo el tema de suprimir el Fondo Nacional de las Artes, limitar el Instituto Nacional de Música, todas esas cosas creo que le van a salir mal. ¿Y esto del Fondo de Garantía de Sustentabilidad que volvió a aparecer en el dictamen cuando lo habían sacado? Bueno, eso no está... Eso había como un acuerdo que lo sacaban. Yo no sé... Eso fue una sorpresa que apareció después que habíamos terminado las sesiones. Esta cosa tan atípica, que incorporan cosas, ¿no? Antes de la votación eran solo números y cuando... O sea, la distancia que hubo entre que plantearon lo que incorporaban y votamos era tres minutos, cuatro minutos, pero ahora en particular creo que... Por lo que yo creo, eso sale. Por lo que yo creo, eso sale. Y después, ¿hay alguna empresa que se pueda estar a favor de privatizar de todo el listado? ¿O en eso hay que rechazar todo y que más adelante, si ellos quieren pedir algo, lo planteen? Nosotros estamos para rechazar todas las privatizaciones, porque no creemos que ninguna tenga una lógica simplemente para decir esto fuera, fuera... A ver, mi discrepancia con el presidente de mi ley es que el presidente odia al Estado. Él lo ha dicho así, con esta oración, odio al Estado en una conferencia que él dio en la Cámara del Petróleo, en el Club del Petróleo, así se llama. Y nosotros no creemos eso. Nosotros creemos a la inversa. Creemos que el Estado es indispensable para orientar la sociedad, para orientar la economía. Y tenemos orgullo de ARSAT, que es la empresa que nos permite lanzar satélites al espacio. Tenemos orgullo de YPF, orgullo de las empresas de energía nuclear. ¿Por qué vamos a privatizarla? ¿Por qué? ¿Cuál es la lógica? ¿Cuál es el fundamento? Acá no hay ningún fundamento. Debe haber interesados amigos del poder, pero no porque hay fundamentos que no tengan que estar en manos del Estado. Y también, para sumarte algo, porque a veces se da como un falso debate, ¿no?, de donde todo tiene que generar plata, y algunos dicen, bueno, veamos cuáles generan ganancias y cuál pérdida. Como diciendo, empresas del Estado tienen que dar ganancias, y a veces es el servicio lo importante y no la ganancia, ¿no? ¿No? Digo, como para sumar también a esto de la defensa de estas empresas. Pero, es que solo se van a llevar los privados lo que les dé ganancia, y ahí vos te preguntás, entonces, ¿por qué la entregamos? Si era más importante que estuvieran en manos del Estado. Porque el Estado lo que tiene son cuestiones que hacen a una estrategia, ¿no? Si yo tengo la televisión pública, es porque quiero que haya televisión en todas las localidades argentinas, porque no en todas las localidades de Argentina, desde la que aquí es Tierra del Fuego, está el cable. ¿Eh? Es un servicio. Si yo quiero tener una compañía aérea, es porque quiero que el avión llegue a todo el país, y no a donde es rentable y en negocio económico. Y por supuesto que no busco la rentabilidad en ese caso. ¿Se entiende la diferencia? El tren no me tiene por qué dar ganancias, me tiene que ser un servicio. ¿Qué es el transporte? Es un servicio público. Esto es lo que... Estamos volviendo a conceptos básicos. Sí, sí, sin duda. Perdón, sí, decime. No, 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 sin duda, te decía. Te quería hacer la última, yéndonos de lo que pasó ayer, y mirando un poco para nuestro lado. ¿Cómo ves que estamos más allá de si se puede estar juntos o no en una votación? Pero me parece que es momento por ahí de construir nuevas alianzas y nuevas mayorías con sectores que están pensando parecido a nosotros. De alguna manera, lo de Manes realmente pareció un nuevo aire fresco, realmente. ¿Crees que se puede trabajar a futuro con algunos sectores nuevos que tienen pensamientos parecidos, coyunturales? Yo creo, ojalá. Ojalá. Yo... Para mí también fue una alegría ver la reacción de Facundo Manes. Por lo pronto, yo te digo que creo que en el radicalismo tienen que tomar nota. Creo que Manes puede ser que hoy el aparato radical sea superior, pero creo que la juventud radical se expresa más con Manes que con el Oredo, ¿no? Creo que en eso es algo así, ¿no? Yo siento, hay un chico, Rombolá, que lo veo muy activo acá en la Ciudad de Buenos Aires, que se ha movilizado, que ha planteado el no a la ley del Omnibus. Me imagino que Rombolá y Manes hoy tienen una mirada común. No los conozco a ninguno... No, perdón, a Manes lo conozco, a Rombolá no lo conozco. Bueno, pero sí, es la senda nacional y popular que debe tener siempre el radicalismo. Ojalá, ojalá. Sí. Por último, ahora sí agradeciéndote, ¿qué te dejó? ¿Qué ideas te dejó? No, 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 no para hablar de lo personal, pero, pero bueno, es una noticia que hoy día te dejó la, la, la asunción de, de Daniel Soli en, siendo secretario, una secretaría importante de Milenio. Dolor, un gran dolor, porque, eh, eh, Daniel Soli, el peronismo le dio, le dio todo. Y en la urga su carrera política, eh, eh, fue diputado nacional, fue senador, fue vicepresidente de la nación, fue gobernador de la provincia de Buenos Aires, y por último fue candidato a presidente de, 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 en el año 2015. El mismo peronismo lo hizo después en embajador en Brasil. No, 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 no me parece grato lo que, lo que, lo que sucede. Para nada. Muy claro. Eduardo, te agradecemos mucho que nos hayas atendido, eh, en este, este día importante, en la Argentina, este sábado de la mañana. Abrazo grande, gracias. Abrazo. Abrazo grande.